Inmenso es el dolor que siento Me envuelve el cuerpo y el alma El mundo que quería Que imaginé No es este que estoy Viviendo y Que me deja sola Riendome de mí Sin entender Por qué el mundo es un vacío Inmenso 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 es el Mirándome Tan inmenso es Como tener el mar Que no quiere nada más Si no abrazarme Que es parte de mis lágrimas Y siempre está cerca de mí Lo que queda es Estúpido Inmenso 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 Mi vida Reacciona Rosalinda Robert Rosalinda Atrás del baño Algo fuerte Robert Algo para darle aire Rápido Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor ¿Qué pasa? Reacciona mi vida Mariana Mariana ¿Pero qué pasa? Si estaba bien No reacciona Mi amor Mi amor Reacciona Por favor Anda Por Dios Mi amor Anda Ay Dios mío Mauricio Hay que llevarle un médico Mariana Mariana Por calidad Mírame Mírame Como lo estás oyendo Gabriel de Jesús Tendrás que llevarme a mí También en los cachos Como dices tú Para perjudicar a la familia De Mariana Hay que ver que usted Se es injusta conmigo No, Mike Quinn Este negro se la pasa Todo el día Regando el pellejo por ahí Metido en la candela ¿Para qué? Para ser mejor Por quererte Resulta que no puedo Vengar a mi hermano Y mucho más Destruir a un delincuente Como Céspedes No, no Gabriel de Jesús No me tergiverses El problema no es que tú Ayudes a destruir Un enemigo de la sociedad El problema es que Para ti lo primero Es la venganza Y eso está mal Gabriel de Jesús Eso no es cristiano No es una cosa O sea que yo tengo que hacer Con Céspedes Como hizo Cristo Ponerle otra vejilla No, Mike Quinn No se meta en mi trabajo Usted no sabe Nada de nada Eso me pasa a mi Por boca floja Por decirte lo que no debía Pero no es eso Te vas a ir Sin terminar de hablar Ahora te da por eso Cada vez que estemos Discutiendo te vas Míreme, Mike Quinn Usted y yo Permiso Ya no tenemos nada Que hablar Ay, pero que pasa Dios mío Ya estábamos asustadas Buena Marisol Hola Ay, pero que le pasa Gabriel Ay, no, mi amor ¿Para dónde va a ser Un hombre que cae como un toro? ¿Ah? ¿Qué le pasa a él? Ese hombre está fúrico Mi amor ¿Qué te pasa? Ay, si es por una pelea No llores, Esperancita Mira que en mi pueblo Había una muchacha Que se tanto lloraba Por el novio que se le fue Le salió una cataratas en los ojos Y el médico dijo que se ama Ya, madre Ya, sal ya Déjenme los cuanticos Que no le interesan a nadie Ahorita ¿No está viendo cómo está ella ahorita? Vaya a buscarle un vaso Con agua por allá adentro Vaya, acá, por favor Está bien, madre Ay, Dios mío A ver, mi vida ¿Qué pasó? Seguro que fue una pelea Sin importancia De esas que tienen Siempre los matrimonios Mi amor Toma, mi amor Madre Es algo gravísimo La familia de Marían Inocentemente Se acaba de asociar Con Céspedes No sé si usted se acuerda Del canalla Ese que me raptó El autor intelectual De la muerte de Jimmy El hermano del Fabi Ay, gran poder de Dios Qué peligro, mi hija No, mi amor ¿Por qué tiene que Causar de injusto Entre ustedes eso? Porque Gabriel de Jesús Pretende que yo No les advierta nada Se supone que hay Un operativo secreto De la policía Y eso ya está en marcha Y entonces yo tengo Que callarme la boca Madre Tú me perdonarás, mi hija Pero tu negocio Tiene toda la razón Pero madre Y solda Sí, señor Porque ese es su trabajo Y él lo conoce Y tú Si eres la mujer De un policía Debes aprender A oír Ver y callar Mi vida Pero madre Marían Es mi mejor amiga Y Gabriel de Jesús Tu esposo Y un operativo De ese tipo Es una cosa muy delicada Mi vida Que ni a mí Óyelo bien Ni a mí Ha debido decírmelo Óyeme Así que acabo De olvidar todo Y te aconsejo Mamita Que tú también Lo olvides Pero madre Esa familia Es inocente Y hay que Óyeme Tu marido Y el comisario Galarraga No son ningunos locos Ellos sabrán Cómo proteger A esos inocentes En este caso Mi vida Por Dios Aquí tienes Esperancita Mira Le puse azúcar Y una gotica De valeriana Que encontré por allí Porque la valeriana Es buenísima Sabe que allá En Betijo Que la matía mía Hermana Teresa Por Dios Cállese Madre Perdón Y no me vayas A pedir perdón Que te perdone Dios Que te perdone Dios Pero madre Nada Y en cuanto a ti Esperanza Hijita Mi vida Oye esta vieja Que algo sabe De esta vida Oye Oye Ve Y calla Y no interfieras En el trabajo De tu marido Mira Porque tratando De hacer un bien Puedes provocar Males mayores En mi vida Pero que fue lo que me pasó Que te desmayaste Mariana Y por bastante tiempo Nos diste un susto Bueno Pero ya estoy bien ¿Qué está haciendo Mauricio? Sí Sí, sí Claro doctor Se lo agradezco Estoy hablando con tu médico Y menos mal que reaccionaste Porque si no Íbamos a cargar contigo Para la clínica Ahora mismo Ay pero eso es una tontería Seguramente lo que pasó Fue que se me bajó la tensión Mariana no te levantes Todavía estás muy débil Acuérdate ¿Se siente mejor mi inmensa? Claro mi amor Bueno Vamos a abrir esa champaña Para que no se me vuelva a bajar la tensión A mí me trae un brandicito Y usted es médico acaso ¿Cómo sabe que tensión baja? Papi por favor No, no, no Papi nada Esto es lo que tú te mereces ¿Oíste? Rosa linda Vaya y le preparo un baño a la señora Y usted se me arregla Y nos vamos ya para el médico Ay pero Mauricio Orocho por favor Tráeme un vaso de agua con azúcar para ella Ok papá Bueno ya que nos vamos a brindar Estoy helada Pásame el suéter Es una baja de tensión mi amor No seas alarmista Y tú no seas terca Igual de terca que tu padre Y sabes lo que me angustia Que los problemas cardíacos se heredan Me da pánico que tengas que pasar Por lo que hace años pasó tu papá Papá parece mentira Que tú te pongas con esas cosas Y tú también mamá Me hacen pasar esa pena con ellos De chica mi compadre Pero bueno Es que uno no vive solo Micaela No vive aislado del mundo Además la gente murmura La gente le gusta hablar chica Bueno y ustedes le hacen caso A los chismes Malsano Mira Micaela Nosotros lo que queremos es tu bien Y eso de que está en la lengua de todo el barrio Mira por lo más que sea nos pega ¿Ustedes confían o no confían en mí? Pero bueno No entiendo ¿Cómo tú vas a preguntar eso? Ah pero es que eso es lo que parece ¿Qué pensará Uda es de nosotros? Qué vergüenza Bueno mira Tampoco somos unos mojigatos Pero esto de ver como padre Es protegerte Y bueno eso Que todo el mundo esté hablando aquí en el barrio Que te conviertas en la comida de todo el mundo ¿Qué sabe esa gente de mis cosas? De mis problemas Ahí está en cambio mi compadre Que lo único que hace es estar pendiente de Judy Margarita De ver de lo que le haga falta A ella o a mí Porque así se lo prometió a Memín Cuando él se fue para Estados Unidos Bueno 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 Pero la verdad es que eso no es normal No es normal Micaela No es normal chica Y tú lo tienes que entender vale Chico lo que no es normal es la maldad Los malos pensamientos La desconfianza Menos mal que mi compadre les habló bien claro Para que no haya dudas Te repito que no es por nosotros hija No es por nosotros Pero es que precisamente son ustedes los que me interesa Lo demás me tiene sin cuidado Es que no entienden Mira Micaela Tu papá tiene razón Ponte en nuestro lugar Tú eres una muchacha bonita Estás sola Y por más que sea tu marido no está aquí Está bien lejos Y la vida tiene sus tentaciones Memín puede estar a miles y miles de kilómetros Pero yo me acuerdo de él en todo momento A cada instante Y lo sigo queriendo como el primer día Y ni por la mente me ha pasado Faltarle En ningún sentido Me voy Porque voy a llegar tarde del trabajo Micaela 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 Quisiera que esto no hubiera pasado ¿Seguro? Micaela 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 Pero mami se tiene que ir Adiós Adiós Dios te bendiga Bendición 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 mamá Venga Venga se ve Seguramente doctora Valdez El ingeniero Briseño Puede hacer alguna diligencia personal Antes de venir para acá Bueno lo agarró el tráfico Como el aguacero De anoche en Caracas Pues Caracas debe estar infernal Seguramente doctor Martínez Pero yo lo cubro doctora No se preocupe Conozco al dedillo la agenda de hoy Estamos bastante livianos de trabajo Bueno Esperaré la calle Aquí en la sala de conferencias Disculpe Presidencia Buenos días Mauricio Qué bueno amigo ¿Qué de usted? Ajá ¿Qué pasó? Hoy estábamos bastante suaves de trabajo Y pensaba tomarme el día O darme una vuelta por la compañía nada más Pero resulta que María sufre un descanso En el mes de mayo ¡Ah caramba! ¿Te ves algo? Grábelo de tu mujer Ella insiste en que está bien Pero ya se está vistiendo Quiero llevarla al médico Para salir de dudas Me inquieta que haya heredado El asunto de su papá Bueno Ni yo los quiera compadre Tranquilo Solo que aquí está La doctora Valdez Solicitándote ¿Qué? Que si es algo urgente Doctora Bueno Puede esperar Si está mal de salud Su señora Creo que puede esperar No hay problema Mauricio Tenme al tanto Bueno Nunca faltan los problemas Los problemas Buscados a voluntad No deberían pesar Oye los problemas no se buscan doctora Y menos lo de salud Sencillamente se presentan Hay problemas que no son de salud Que tampoco Se buscan Sino que se presentan Como una maravilla Y después pues se transforman en un infierno ¿Lo dice por alguna experiencia personal? Ojalá me considera yo un amigo tan reservado como usted Apúrate Molochita Que nos agarran los casaderos Disculpa compadre Buenas ¿Qué tal? Creí que estaba sola Yo me voy a esperar afuera La bendición padre Dios la bendiga Bueno Supongo que lo que tengo que decirte Lo puede escuchar la doctora No vayas a comer afuera compadre Porque en la casa hay celebración con almuerzo Bueno ¿Qué se celebra veranísima? ¿Otra tremendura tuya? Bueno Una tremendura que tú me recomendaste Me caso con él sobre ese motivo Bueno Y vamos a dar la noticia En un almuerzo para los íntimos En mi apartamento Así que te esperamos ¿Qué tal eres? Mira Y me voy volando Porque tengo un montón de cosas que hacer Chao No faltes Caramba Doctor Martínez Parece que somos dos los abandonados Tenga eso para la tarde Le invito a tomar algo Vamos Ay pero inmenso Hoy era nuestro día de celebración Bueno Pero se presentó este accidente ¿Pero cuál accidente? Mírame Estoy perfecta No se preocupe Yo abro No señor Hola ¿Y Mariano? ¿Está aquí? Esperanza Ay Mariano Una soñadera contigo que tengo Qué bueno que viniste amiga Lo mismo digo Porque así me acompañas para que arrastremos a esta terca donde el doctor ¿Qué te pasó Mariano? Nada Esperanza Mauricio que es un exagerado Eso es todo Exagerado nada señor Esperanza Se desmayó y estuvo sin conciencia un buen rato Ah caramba Ay cómo se ve que eres de la misma escuela que Matiti, Rosalinda, Metiche Busco las llaves y me acompaño A menos que tengas algún compromiso No Tratándose de Mariano no existe compromiso Así se habla Voy a buscarle un cafecito Siéntate Pero que te sacara Mariano Siempre es mejor despejar las dudas Está bien, me rindo ¿Y qué tal? ¿Cómo está la familia? Hablando de otra cosa Bueno, por el lado de Mauricio te voy a contar que el morocho está viviendo con nosotros Fíjate ¿Qué te dije amiga? Y la loca de Berenice llamó antes de mi desmayo Del famoso desmayo Se casa Se casa con Enzo ¡Aleluya! Bueno Fíjate que todos se están derezando Gracias a Dios Sí, verdad ¿Y los viejos? Cuéntale Bueno, los viejos felices con la hija Y también porque el proyecto turístico de Hernán ya se reactivó ¿Sí? Bueno, estuvieron de cena y todo, gran lujo ¿Y qué era lo que pasaba con Hernán? ¿No sabía que estuvieran aprietos? Bueno, estaba Ya no A Dios gracias apareció un loco financiista Un tal doctor Céspedes Qué bueno ¿Qué te pasa amiga? Ah, no Nada, a mí ¿Por qué? No sé Bueno, estoy listo Amiga, tómese su café Porque así sea cargada nos vamos a llevar a esta mujer al doctor Bien Tu turno, Hernán Gracias Bueno Por la bonanza de la otra Le toca el turno a nuestro nuevo socio Verónica Procede En mi nombre te conviertes en la nueva socia de nuestros amigos Por el éxito de nuestra empresa Bueno Yo creo que es todo verá, señor notario Bien Bien Eso es todo, señores Con esto queda finalizado el acto Bueno, creo que ya todo está hecho Así que lo único que nos queda ahora es brindar, supongo Por favor, suegro Mira, hablando de verdad Esto es motivo de alegría De regocijo para todos Alcen sus copas Gracias A su orden Gracias Señores Gracias Brindemos porque esta sociedad que hemos creado hoy Redunde en beneficios para todos Y porque el ansiado complejo turístico, la otra Se convierta en una realidad Por la otra Por la otra Salud ¿Qué te pasa, José? ¿Qué te sacara de disgusto? Hazlo por cortesía, al menos No sé, no sé, no puedo No me lo preguntes ahora Pero no sé por qué Tengo aquí dentro algo así como Un mal presentimiento Un presentimiento que no me gusta nada José, no te pongas con eso ahora Si más bien deberías estar feliz El doctor Céspedes Tiene toda la apariencia de hombre honrable En el que se puede confiar plenamente Yo no veo el motivo de esa lana tuya ¿Quién será? ¿Aló? No, es así Ajá Ya va, mire Ay, qué pasó con esta lavativa Ya va, ya va Ajá ¿Quién es? Ajá César, mi hijo Ajá, mi hijo Bien, mi hijo Bien Ay, qué maravilla Es que no lo puedo creer Chegué a pensar que el proyecto Estaba condenado al fracaso No, no Ya ves que no es así, Michelle Y te aseguro que si Rodrigo Ajá Se involucró en esto Es porque tiene toda la convicción Del futuro de ese negocio Ajá Sí, 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 mi hijo, en verdad Amaranta ya no vive aquí Mira, don José No te puede atender Pero yo hablo con él Y le cuento, mija Sí, mi hijo Saludo a Azucene A la gente por allá Matiti, ¿con quién hablabas? Era César Ese hombre está que es pura preocupación Doña José Él y Azucene Están como alma en pena Pues con lo de Amaranta Mira, él no entiende ¿Qué fue lo que pasó? Porque él dice que... Disculpe la indiscreción, señora Costa No pude evitar escuchar la conversación ¿Tienen algún problema familiar? Bueno, si podemos ayudar en algo No, no se preocupen Se trata de una muchacha que nosotros criamos Una hijada Vivía aquí y... Bueno, de la noche a la mañana Resolvió irse ¿Pero cómo va a ser eso? ¿Sí? Así es la vida Lo último que supimos Es que estaba con una señora muy buena Aunque yo tengo mis reservas sobre el asunto Usted me perdona, señora Costa Pero soy de la idea De que la gente toma decisiones Y que el mundo no está lleno solamente De gente mala Bueno, aquí tiene Doctor Sequeira Todos los giros están firmados Me marcho Antes de que me arrepienta De lo que estoy haciendo Insisto en que no me hacen falta, muchacho Con tu palabra me basta De todas formas Si por alguna razón te atrasas Quiero que sepas que las fechas Son absolutamente virtuales Gracias Va a durar mucho más la conversación, Gustavito Porque ya me cansé de estar encuartada No, Carla El joven estaba por marcharse Como podrás ver Sí, bueno Hasta luego, doctor Sequeira Y disculpe la molestia De usted también, señor Hasta luego, muchacho Buena suerte Y gracias A usted ¿Se podrá saber, Gustavito? ¿Qué conversación tan privada era esa? ¿Que su legítima esposa no pudo escucharla? El muchacho vino a pedirme un préstamo Y le daba pena delante de ti Ah ¿Y cuándo se fundó el banco Sequeira? Que yo ni me enteré ¿Usted no sabe que el que no cuida lo que tiene A pedir Sequeira? Mira, no vayas a comenzar con eso otra vez Por favor Yo trabajo como un burro de carga Y sé muy bien qué hacer con mi dinero Este muchacho está pasando por una gran necesidad En estos momentos No Ni que fuera su hijo O alguien de su sangre Que yo sepa Él es un amiguito de Ivana y de la Catiusca Fue mi mecánico durante mucho tiempo Y además es una excelente persona Eso me basta Además, no quiero discutir esto más No se apure, Gustavito No se apure Que yo me averiguo Yo me averiguo qué préstamo tan raro es ese Donde el que da el dinero es usted Y también le da las gracias al que vino a pedirle Ay, si es verdad lo que me vuelo Ese dinero tiene destino La imbécil de Ivana La necia de la Catiusca No me lo cuente No me lo cuente No importa Yo lo voy a saber de cualquier manera Me camba, Mauricio Perdón, Leonardo Discúlpame Pero yo nunca creí que tú Te voy a amar de tú, ¿verdad? ¿Sí? Yo nunca creí que tú, pues Estuvieras involucrado con esta señora Muy bien Y eso fue mi locura Mi locura desde hace mucho tiempo Inclusive desde los tiempos del liceo Bueno, pero no todos estamos en el equipo ganador Mauricio, el menos aplicado El menos metódico Pero el más brillante El más levantador Se ganó su trofeo Pero el liceo más Y a mí me tocó, pues, el distrito lugar de padrino Disculpen, pero A mí me parece que esa señora Sufre un cierto desequilibrio Una loca Una loca divina Una loca que ahora se va a casar Ojalá le vaya bien Yo voy a amanecer la vida Sí Pero enferma, ¿no? Enferma como... Como amaneció Mariana No por eso Grave, enferma grave Pero los recuerdos Tú sabes lo del accidente, ¿no? Claro que lo sé Bueno, y no te hagas daño Sí, bueno, y no me pares mucho Porque la melancolía se pega Yo llevo tiempo en eso Y bueno No me resigno, pero Tú estás más solo que yo Yo tengo un hijo Pero a veces creo que ese hijo Se ha vuelto un peor enemigo ¿Qué edad tiene? 17 años Me da difícil, ¿no? Sí, se me hace difícil Desde que tenía 7 años Desde la tragedia Disculpa, pero ¿Qué tragedia? La más grave Aún más grave que perder a mi abecio Yo conocía Mi esposo murió La única víctima de un accidente de tránsito Hace 10 años Que era Vía Morón Yo, un muchacho de mis sueños Y él, bueno Prometedor Técnico en petróleos Contentísimo por la nacionalización del crudo Me iba a regalar un automóvil Me lo regaló Un primer automóvil Nosotros estábamos contentísimos Y vamos en el carro Alegres Mi hijo, él y yo Detrás del volante Celebrando tanta felicidad Yo corría Corría bien Pero ese camión Ese camión Diana No sigas, mira Si te va a hacer daño No sigas No, al contrario Con ese daño Déjame que eso me hace miedo También tenía 7 años Pero lo recuerdo Me creé culpable Me creé culpable Nunca se enteró de que Su padre no era sino un amigo Y hombre que Que había soñado para mí No Nunca lo fue Murió antes de que pudiera decirse Y se hizo héroe Gran héroe Que a partir de ese momento Me dijo Es un verdadero Y nada lo traigo A nadie que se me acerque Lo lamento Lo lamento De verdad De veras que sí Diana ¿Cómo puede uno equivocarse? ¿No? Cada quien tiene su Publicatorio Amor Que nadie se me acerque Ni siquiera me dice Los mandé venir aquí Porque a esta clínica Me vienen pocos pacientes Doctor, yo me siento muy bien Ya su esposo Me habló por teléfono Me contó De los antecedentes Cardíacos De su padre Yo voy a remitirla A un chequeo general Incluyendo ginecológico Si encuentro algo extraño Pues la remito Al cardiólogo De esta clínica Él es una eminencia ¿Está doñando en mesa? Mi corazón Es a prueba de bombas, doctor Si no, que se lo diga A mi marido Por favor Ya, teniero ¿Cómo le pasa? ¿Asustado? Para serte sincero, sí No se me quita de la cabeza La gravedad de don José Hace más de tres años de eso Si la mesa tiene algo parecido Me iban a tener que dormirme No pienses en lo peor Mi miloja con bastante crema Mi torta de chocolate ¿Te gusta la mesa para nuestra celebración de compromiso? Encanté, mi amor Pero no exageres Que me tienes empalagado ¿Qué? ¿Ya te arrepentiste? No, no, no Mi amor Cállate, por favor No seas locuas Que yo Soy un hombre serio Aunque no se me jode Pero Es que tú eres la reina madre De todas las exageraciones Entonces luego me tratas Como un ratanuti Como Como una miloja Así, tú sabes Todo un sitio Y me llenas de cocinería Eso sí que tienes Exageradita Ay, Charity Por favor No seas tan calumniadora Exagerada tu mamá Ni de broma Burlese, burlese Y sobre todo tú, Imelda Por esto vas a tener que trabajar Triple el día de la boda Que es la semana que viene ¿La semana que viene? Claro ¿Para qué vamos a esperar? Yo creo que dos años Es bastante tiempo ¿No crees tú? Eh, no Veranice Venga como contigo Vamos a ver Que voy a conversar contigo Váyale Ay, Dios No se irá a echar para atrás Yo no sé por qué Tu mamá tiene que ser Siempre tan Tan apurada Siempre es lo mismo ¿Cómo? ¿Cómo es eso De que no puedes casarte Hasta que yo conozca A tu exmujer Y a tu hijo? ¿No miras a decir Que tienes que pedirle permiso a ella? No, mira Ni a ella Ni a él Pero Es que tú no te imaginas Las buenas relaciones Que tenemos nosotros tres Y Yo no me le puedo presentar A mi chamo contigo A pesar de que tú seas tan linda Y decirle Mira, aquí está Esta es tu nueva mamá No me parece justo Veranice Porque gracias Diría yo A esas buenas relaciones Que yo mantengo A esa maravilla De mi ex Yo tuve un divorcio Poco conflictivo Y un post divorcio Muy feliz Y si tú es Es tan maravillosa ¿Por qué te divorciaste? Cásate con ella otra vez La semana que viene Porque Ella es maravillosa Pero yo soy un masoquista Y me gustas Gritona Burlona Me agresiva Y me corri Bueno Corriéndome las novias Como me lo has hecho A martillazos A cañonazos En serio En serio En serio Mira mi amor Te juro por las cenizas De mi madre Bueno No está muerta Pero toma muchísimo Señorita ¿Falta mucho? Ya el doctor Tiene los primeros resultados Del laboratorio No No falta mucho Gracias Mauricio ¿Por qué no te sientas? ¿Vas a abrir una zanja En el piso? No puedo Esperanza Ya tenemos ratos aquí Ingeniero En cuanto la paciente Termine de vestirse Puede pasar La enfermera le va a avisar No El asunto es serio Permiso Cuando entres Yo entro contigo Son como dice la vasca Por lo mas sagrado Que son mis hijos Que no sea lo que me estoy temiendo No Cállate ¿Dónde está toda la familia? Ya fueron de bonche Ojalá se hubiesen ido de bonche Andan para casa del médico ¿Y quién está enfermo? Cuando yo salí de aquí Todo el mundo estaba bien Pero a Mariana Le dio un mareo Entonces todos nos asustamos mucho Y Mauricio la llevó al médico ¿Por qué puede tener a Mariana? En esta casa siempre hay un problema Yo estoy muy preocupada Monchito Mira Yo vi a María muy pálida Como si la atención Le hubiese llegado a ser Me preocupa mucho ¿Sabes? María nunca ha sufrido de nada ¿Y a ti qué te pasó? ¿Chocaste contra un camión? Mira Moncho Te agradezco Que no me estés mamando gallo Yo me siento muy mal ¿Vale? Pero mira Morocho Mira como te veo Aporreado y bueno Me parece que tienes Tuviste un accidente Dile lo que te pasó Robert No me pasó nada Simplemente tuve un accidente Mónchale Morocho No te dé pena decir lo que pasó Mira Rosalinda Por favor No te metas en esto ¿Vale? Mira Morocho Yo te pongo el grosero Y por menos con Rosalinda Que es una tipa tan chévere Dime qué fue lo que pasó Y a lo mejor te puedo ayudar en algo Mira A mí me da la impresión De que tú te entraste a golpe Con alguien Y no me lo quieres decir ¿A ti qué te interesa ¿Vale? Lo que me pasó Sí me interesa pana Tú eres el hijo de mi cuñado Y me caes chévere ¿Vale? Bueno Y quiero que seamos buenos amigos Así que déjate de orgullos tontos Y dime qué fue lo que pasó Perdóname Moncho Pero es que tengo mucha rabia Me caí a golpes Con el tipito ese Tú sabes El que vive allá arriba El hijo de la doctora esa Que trabaja con mi papá ¿Con quién? Con el herano siniestro de arriba Mira A ese chamo yo le voy a bajar los humos A esa especie de drácula del Caribe ¿Oíste? Ahorita mismo lo voy a buscar Se va a ver cómo es la cosa ¿Oíste? Mira Moncho Ya va Rosalinda Te agradezco que no te metas en esto Yo puedo arreglar mis cosas Yo solo ¿Vale? A ese tipo se la tengo jurada De hace tiempo pana Mire me las va a pagar todita juntas Tranquilo ¿Ok? Dale esta por debajo de la lengua Para que aprenda Es que se ha creído ¡No se ha creído, compañero! ¡No corras tanto! ¿Tú estás loco, chico? Por poco nos matamos Confías en mí ¿Sabes qué, Sida? Pero es que algunas veces No te pones como raro No sé, me da miedo No vayas a empezar con eso otra vez, Lauro Tengo una mierda ¿Qué quiere pasar? Dímelo, anda No No es nada ¿Nada? ¿Y por poco no nos matamos? Tú corres en esa moto Como si fuera un cohete El amor a la velocidad Lo heredé de mi madre Es que no me gusta verte así Todo enrollado Es que no lo puedo evitar Por más que trato De repente me acuerdo del accidente ¿Cuál es el accidente? En el que murió mi papá Yo era un chamo Un día Salimos los tres juntos Mi mamá insistió en manejar Mi papá le decía Que no corriera tanto Pero ella nunca le hacía caso Y era muy distraída ¿Y entonces? Sí Bueno Ese día Yo no sé cómo Mi mamá perdió el control Se no de repente Caímos hacia un barranco Se nos dejó casi nada Debo haber perdido el conocimiento Entonces Cuando desperté Un policía me dijo Que mi papá estaba muerto Estaba muerto Estaba ahí Tapado Tapado con una sábana Muerto Y todo Por culpa de mi mamá Ay, todo delicioso, Michelle Gracias por tu invitación Bueno, y ahora me toca a mí Por ese rato tan agradable Te regalo la blusa que más te guste Ay, de ninguna manera Te invité porque hacía tiempo Que no me caía alguien tan bien Ay, disculpa, Michelle Esta es Cobra, mi asistente Ella es la señora de Acosta Buen día Tengo unas cosas preciosas Tengo unas cosas preciosas importadas ¿Sí? Ven, ven por acá Que aquí tengo la roca importada Te lo dije una vez, querida La vida La vida da muchas vueltas Y no hay enemigo pequeño Mira donde nos venimos a encontrar Bueno, sin lugar a dudas Mi señora Briseño Usted Allá hable, doctor Que me va a traer los nervios Bueno, repetí este examen tres veces Y el resultado es invariable ¿Pero qué cosa, doctor? Mi querido ingeniero Su esposa Le va a dar un hijo Su esposa María Su esposa 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 Inmenso es el dolor que siento Me envuelve el cuerpo y el alma El mundo que quería Que imaginé No es este que estoy viviendo hoy Que me deja sola Riendome de mí Sin entender Inmenso es Como tener el ver Que no quiere nada más Y no abrazarme Que es parte de mis lágrimas Y siempre está cerca de mí Lo que queda es Estúpido Caras de personas Que no son En un país Se está matando inútilmente Sin saber por qué Solo por un miedo Inmenso 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 Inmenso